¡Suscríbete! Sí, pero arrastramos un lastre de los anteriores, a pesar de que queremos afrontarlo como algo nuevo, con renovadas ilusiones de aquí al final, con muchas ganas de superarnos a nosotros mismos. Es cierto que arrastramos una temporada muy irregular, que no ha sido buena y que estamos en una situación que es negativa para nosotros. Como dices, tenemos 10 partidos para arreglarlo, para hacer un buen fin de año, o sea, un buen fin de temporada, pero la realidad es que ahora estamos peleando en la parte baja de la tabla y que el partido contra el Granada es fundamental para tomar más ventaja con los de los puestos de abajo. Muchos días han de preparar el partido de Granada, es muy raro, porque el partido de Granada es verdad, se venía casi que era lentísimo. Sí, 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 es cierto que el año pasado teníamos incluso a veces dos días entre partido y partido, recuerdo que después de Alemania contra Salca y Barcelona, solo un día. Y es diferente, pero bueno, también da más tiempo para trabajar, hacerlo de otra forma, hombre, ya firmaría estar como el año pasado, la verdad, pero ahora es lo que toca. Tenemos que ser conscientes de nuestra realidad, como le decía antes a tu compañero, y que aquí al final tenemos que dar la vuelta a esto, porque estamos en una situación mala y tenemos que ser realistas todos, de que necesitamos ganar el mes para mirar las cosas de otro modo. Es importantísimo, creo yo. Sí, creo que si de algo hemos pecado o si alguna capacidad no hemos tenido este año es de mantener una regularidad. Creo que cuando hemos ganado no hemos conseguido mantener esa línea. Se ha visto hace poco, los dos partidos contra Osasuna y Valencia que se ha ganado, en Getafe, pues no lo conseguimos. Entonces, si el fútbol tiene un momento, algo menos que cada poco tiempo te da una revancha, te da una gran oportunidad y siempre tienes margen de mejora. Ahora enfocamos, pues eso, este último tramo, estos últimos diez partidos, con una ilusión enorme y el partido del lunes, lo recalco porque para mí lo es y más teniendo en cuanto a las visitas que tenemos en Sabamés de aquí al final de temporada, me parece un partido totalmente trascendental. Sí, siempre solemos probar, quizá no con tantos días porque no hemos tenido quince días desde hace mucho tiempo, pero siempre manejamos esa posibilidad. La posibilidad de que el rival, no solo desde el principio, sino en un momento determinado del partido, jueguen con dos puntas. Creo que todos los equipos en algún momento lo pueden hacer, incluso nosotros lo hemos hecho. Entonces, es una variante que no solo contra la Granada, que sí que creo que es el único equipo que he visto yo así en los últimos partidos que juegue con dos puntas desde inicio, pero si no lo hace desde el inicio, siempre tenemos esa posibilidad, lo trabajamos para ello. Creo que Marcelo es un tema que le da importancia, el hecho de que el rival pueda jugar con dos puntas y si lo hacen desde el inicio, pues bueno, ya se verá o ya veremos en el momento que empiece el partido y podremos recordar todo lo que hemos trabajado durante estas dos semanas. Parece, Andrés, que la salvación este año igual está un poquito más barata que en otras temporadas. ¿Habéis estado cuentas? Es que yo creo que al final siempre se sacan puntos los equipos de abajo y lo digo por experiencia propia. Entonces, creo que va a estar en 42-43 puntos. Si no es así, pues bueno, pues me sorprenderé porque la verdad que al final siempre creo que los equipos de abajo pues se sacan un plus o sacamos un plus porque bueno, ahora mismo estamos en una situación baja de la tabla y entonces prefiero pensar que va a estar alta y además es que lo creo sinceramente porque si no sería una forma de relajarnos que yo creo que no nos convendría en absoluto. Entonces hay que ganar tres o cuatro partidos y el margen de error es pequeño, ¿no? Porque es por ver aquí las citas de las que ha hablado. Sí, sí, sí. Por eso te decía que el partido contra la Granada es trascendental. Creo que nosotros somos conscientes y queremos que en el entorno también se sea de que el partido contra la Granada es absolutamente fundamental. Tenemos visitas de Real Madrid y Barcelona en Salamés. Tenemos que desplazarnos a Vigo, a Coruña, que se están jugando la vida. Recibir a Mallorca, que se está jugando la vida. Ir a Zaragoza, que se está jugando la vida. Creo sinceramente que el partido contra la Granada es el partido del año. Sí, bueno, creo que nosotros o nuestra gente no necesita que sea de vacaciones para llenar Salamés, para apoyarnos. Tenemos esa suerte de que nuestra gente no necesita razones, no necesita condiciones. Son incondicionales con nosotros y tenemos que estar agradecidos a ello. Por eso, pues una importancia enorme. Que al final, como le decía antes a tu compañero, todos acaban sacando puntos, los equipos de abajo. Viví dos salvaciones sin extremis y también había momentos de la temporada que nos encontrábamos como el Depor, como el Depor se ha encontrado y al final sacamos la situación. Entonces, no descarto absolutamente ninguno. Creo que van a estar todos en la pelea, vamos a estar todos en la pelea hasta el final. Ojalá no, ojalá hagamos momentos para escaparnos de esa pelea pronto. Pero es que tenemos que ser realistas. No se vive del pasado, no se vive de la magnífica temporada que hicimos el año pasado. Tenemos que ser preocupados y que tenemos que ganar para abrir las cosas el martes de otra forma. ¿Es que se han cambiado mucho? ¿No se han respondido a ver que hay tierras más con jugadores que están dando? Sí, sí, sí. Considero que, bueno, al final yo creo que es un poco injusto siempre hablar de... No es que el entrenador de ahora lo está haciendo muy bien y el anterior muy mal, no. Al final el fútbol son dinámicas, son momentos. El entrenador de ahora ha encontrado su sistema y futbolistas también y refuerzos que han sentado muy bien el equipo. Creo que es un equipo muy peligroso en ataque. Por eso, partido muy difícil contra un jugador muy ofensivo, creo yo. Y que nos jugamos la vida, que de verdad lo digo. Que creo que quiero que se sea consciente, que toda nuestra gente lo sea, de que el partido el lunes es trascendental. Trascendental, lo pienso sinceramente por el cadenero que tenemos. Habla de equipo ofensivo, pero uno de los fallos del terreno, por lo menos desde el año, es que le cuesta mucho hacer gol. Sí, y a nosotros también. Los de abajo estamos ahí porque nos cuesta hacer goles. Y yo primero. Así que cuesta. Que es cierto que nosotros sí que, no sé, en comparación con los otros rivales de abajo, el número de ocasiones que tenemos más o menos que ellos, pero creo que son los que más ocasiones generan y no las convertimos. Tiene gusto de ganar muchas veces y generan más ocasiones de los goles que tiene. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque al final, la peloteta, si lo busca, si lo busca, si lo busca, si lo busca, se entra. También lo creo para nosotros y por eso soy optimista, porque somos un equipo que genera y que crea oportunidades. Estás recalcando la dificultad y la importancia del partido. ¿Crees que no se ha sido consciente hasta muy tarde dentro del vestuario o en el entorno de esta situación? No. Lo que creo es que siempre hemos mantenido un margen. Salvo, creo que la semana de antes de Pamplona, que nos pusimos a tres, creo. No estoy 100% seguro. Que ahí sí que vi un poco de temor en el ambiente. Ahora volvemos a estar a ocho y parece que no se mira abajo con la preocupación y con la importancia que se debe hacer desde mi punto de vista. Entonces, no sé si decir la palabra invito a la gente, pero queremos que se sea consciente en toda la afición del atleta y en todo nuestro entorno, todo el mundo, de que la situación es peligrosa. Porque lo dije también en la anterior rueda de prensa, el Rayo tenía a estas alturas 37 puntos y se salvó con un gol en el descuento del último partido. Y mejor ejemplo que se no hay, porque tenemos 32 puntos y tenemos rivales que se están jugando la vida. Entonces, gracias y siento ser pesado, no juegan la vida. Gracias. 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 en el tema del disparo a media distancia es un tema que mejorado en la creación la salida del balón del equipo creo que yo soy consciente de ello entonces me preocuparía si no intentará y creo que intentar estoy intentándolo así que tarde o temprano no digo yo que alguna entrara muy bien gracias